Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vengo a grabar este video para cerrar el año sin llaves, sin candados, como digo siempre. Es bueno cerrar los ciclos energéticos para poder empezar cosas nuevas. Para los que festejamos el Año Nuevo Chino, bueno, se puede hacer igual, porque los ciclos que terminan hay que darles un cierre, un agradecimiento por todo lo que nos dio un año a las personas que estuvieron en nuestro entorno. Entonces, mirá lo que vamos a hacer. Lo más lindo que podemos hacer para cerrar el año es agradecer. Agradecer a las personas, agradecer los eventos, decir sí a todo lo que pasó como experiencia, que siempre es lo correcto para el aprendizaje y la evolución. Y para comenzar algo nuevo tenemos que limpiar. A veces creemos que tenemos relaciones tóxicas, eventos tóxicos, y en realidad nosotros atraemos lo que somos. Entonces, si yo no me acepto a mí mismo, a mí misma no voy a poder aceptar muchas cosas que vienen de afuera hacia mí. Si pienso, tengo pensamientos, si esos pensamientos son negativos, por ahí no son negativos, sino que quiero algo y pongo un no adelante. Esos deseos donde yo pongo un no adelante, el universo no conoce el no. Entonces, se acentúa lo que no quiero. Aprender que la palabra es el mayor instrumento, máximo instrumento que tenemos para que se cumplan nuestros proyectos, nuestras ideas. Todo lo que queremos, cuando lo pensamos, lo estamos creando. Y cuando lo decimos, lo estamos poniendo en acción porque ponemos ese sentimiento del corazón, ponemos ese sentir donde el pensamiento, la palabra y el accionar, van juntos. Si yo, uno de estas tres cosas no están en coherencia, no se puede manifestar lo que estoy tratando de hacer. Por eso tenemos que estar en coherencia antes de pedir un deseo. El deseo se pide para el año que viene, 2023. Espera que empiezo a hablar. El deseo que deseo pedir, que quiero que se cumpla el año que viene, además de todas las semillas que pusiste todo este año, que van a salir, buenas o malas, siempre van a salir las semillas que pusimos en el camino todo el año, para el 2023 lo que podés hacer es enfocarte. ¿Qué querés que se cumpla? ¿Querés una relación? ¿Querés abundancia? ¿Querés un nuevo trabajo? ¿Querés algún proyecto? Bien. Entonces, te vas a enfocar en eso que querés, vas a pensar, cerrar los ojos y pensar algo que te dio mucha alegría, que te conecte con un sentimiento de alegría. Porque eso, ese es el follito, es la chispa que enciende que un deseo se cumpla. Esa chispa de alegría. Cuando yo siento esa chispa de alegría de algo que me pasó y siento el deseo, esto que quiero para el año que viene, es inevitable que no se cumpla. Porque esa chispa de alegría es la que enciende eso que quiero que se cumpla. Si no estoy seguro mentalmente, me distraigo, lo escribo. Lo escribo para que quede como testigo eso que pedí, lo escribo. Entonces, eso por un lado. El enfocarnos en un deseo para el 2023, una de las cosas que podemos hacer es hacer metas cortas, proyectos cortos. A veces uno hace proyectos muy largos, son dos, tres años y es como que no llega nunca ese deseo. Entonces, proponernos metas cortas para ir cumpliendo, para no ir abandonando en el camino. Entonces, vamos a hacer algo para nosotros mismos. Esto es para cada uno. Porque los peores, los boicoteadores, los peores somos nosotros. Los que dejamos pendiente, los que a veces nos baja la energía y no lo hacemos. Ponemos, ponemos excusas, no sé, un montón de esas cosas que uno aprende con conciencia a dejar de lado, a hacerse cargo de uno mismo. Hacerse cargo de uno mismo es tomar el 100% de la responsabilidad y sus consecuencias de lo que hacemos. Entonces, para eso necesito saber que si algo no funciona en mi vida, yo soy responsable de eso que no está funcionando. Y voy a ponerle, voy a hacer mi cambio, voy a hacer todo mi proceso interior para que funcione. Entonces, lo primero vamos a hacer esto, un ejercicio que va con los pensamientos. Y voy a golpear, vamos a hacer tapping, vamos a golpear en el bagüí, en el punto bagüí. Y digo, voy a transformar mis pensamientos, voy a transformar mis pensamientos, voy a transformar mis sentimientos, voy a transformar mi forma de actuar. Voy a empezar a escucharme, voy a darme amor, voy a ser más comprensiva, conmigo mismo, esto es para hombres y para mujeres. Podés usar la mano derecha que es la cruzada, podés usar la mano izquierda, no importa, si sos derecho o si sos zurdo, vas a usar la mano que necesites para conectar con tus puntos de energía. Entonces, sigo, seguimos. Voy a sanar mi relación conmigo misma. Voy a darme amor, voy a tratarme mejor y voy a aceptarme incondicionalmente. Porque a veces no nos queremos, no nos aceptamos, porque estamos más gordos, más flacos, más viejos, más jóvenes, no hay. Entonces, el aceptarnos, no podemos pretender que nos acepten otros si nosotros no nos aceptamos primero. Entonces, sigo. Dejo de exigirme algo irreal para mí. Gozo de las personas que me rodean. Acepto las experiencias que me hacen evolucionar. Siento paz. Siento amor. Estoy en equilibrio. Y vamos a hacer en los golpecitos karate, que la otra vez estuvimos haciendo, para que la información siga fluyendo. Hago todo lo que me beneficia. Me amo, me acepto incondicionalmente. Acepto las semillas que puse este año para mi aprendizaje. Estoy sanando. Estoy sanando. Mi relación conmigo. Soy luz. Soy amor. Recortándolo. Y así, así, sí. Vamos a terminar este año descubriéndonos como el ser de los que somos. Les deseo un buen comienzo de año y volveremos a hacer algo para recibir el año nuevo chino en febrero. Chau, chau. Felicidades. Señor acontecido.